Vamos a comer en el restaurante de una estrella Michelin más barato de España. Si uno tiene que ir a comer a España, una cena normal o un almuerzo normal, uno gasta 40-50 euros completo. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que vamos a comer en un restaurante de una estrella Michelin por 35 euros? No, ninguna boludez. Para que tengan una idea, un restaurante de estrella Michelin con pasos y demás ronda entre los 150 y 350 euros promedio, ¿no? Ahí es donde nos vamos a manejar en cifras. Para que lo entiendan, a nivel argentina, hoy serían unos 50.000, vamos a ponerle, unos 50 lucas, 60 lucas vamos a gastar en... Y si tuviéramos que comer en uno de estrella Michelin posta, estaríamos hablando ya de 250 lucas, 300 lucas capaz en el cubierto. Hoy lo vamos a hacer por 35. Este es el restaurante estrella Michelin más barato de España. De plato principal tenemos la merluza del día, la merluza del pincho. Es una calderada de berberechos, algas. Y la otra opción es el canelón, el canelón de gallo de mos, gallo de coral. Me encantó esa opción, el canelón de gallo. Y por último el postre, el queso. La tarta de queso azul, es un queso elaborado en Galicia, queso sabe, con higo de temporada. Y la otra opción es la buena versión de la tarta de la abuela. Un cremoso chocolate de origen, crema inglesa, una cremita galleta. Me quedo con ese porque soy fan de chocolate. No, pero la tarta de queso, yo ya te lo dije, la tarta de queso para mí es como que es muy parecido a todo. Espera, voy a comer igual de la tarta de queso tuyo. Porque sé que vos vas a apitar tarta de queso. No estoy repetiendo tantas cosas. Porque sé que el tipo vive ahí comiendo tarta de queso. Estamos con Alberto, el ideólogo, vamos a llamarlo, el mentor de esta maravilla que es el restaurante con una estrella Michelin. Efectivamente, aquí estamos, en casa del Celta. Abrimos aquí un pulito hace ya unos añitos. Y nos trabajamos para la sede del Celta, en su nueva inauguración aquí en el edificio de la calle Príncipe. Y nada, aquí estamos, una estrella Michelin, un Sol Repsol. Y bueno, pues súper contentos. Entonces, explícanos cuál es el concepto. Bueno, es una estrella Michelin como cualquier otra en la cual es como todo muy minúsculo, todo muy meticuloso, todo muy... Sí, sí, es verdad que el producto está muy presente, ¿no? Es un restaurante de cocina gallega, cocina local, en la que también, en lo que también es una de las filosofías de nuestro restaurante es un restaurante abierto a todo el mundo, ¿no? A nivel económico también. Totalmente. Tenemos un menú que creemos que es el más barato de Europa por lo menos, yo creo que del mundo, de todas las estrellas Michelin que hay. Es un menú de cocina confortable, sencilla, directa, de producto, ¿no? Que lo que buscamos es que la gente coma rico, sabroso y que, bueno, que tampoco te vuela mucho el bolsillo, ¿no? Que también es importante, ¿no? Eso me parece que es fundamental. O sea que vos te jugarías a decir que es la estrella Michelin más barata de Europa. Bueno, hasta hace unos meses yo el dato lo teníamos así, o sea, no lo decimos nosotros, lo decía la propia guía, ¿no? Exactamente ahora, bueno, sabes que eso puede cambiar, puede cambiar de unos días a otros. Tú, igual que sea menos de 35. Efectivamente, pero bueno, era efectivamente uno, yo creo que el menú más barato de toda Europa, el menú como estrella Michelin me refiero y de España, por supuesto. Pero bueno, puede ir cambiando, ¿no? En función de los precios que ponga cada uno y tal, pero que tampoco es muy importante, ¿no? Lo importante es ser un restaurante abierto con una filosofía de una cocina de mercado y que, oye, pues tampoco se dispare mucho el precio, ¿no? Me encanta la idea, Alberto. ¿Nos puedes llevar a la cocina? ¿Podemos ir a la cocina? Claro, claro que sí. Nos ponemos a cocinar. Vamos allá. Vamos. Ya veis, ¿no? Es una cocina pequeña, está la zona de base, la zona de caliente, la zona de emplazado. Dividimos en diferentes partidas, aquí estamos con la partida de carne, pescado, al fondo partida de entradas, repostería y la zona entre aperitivos y entrantes. ¿Para cuántos comensales podés tener más o menos capacidad? 39 personas como máximo, que es muy difícil llegar a ese extremo, ¿no? Pero hablamos entre 20 y 30 personas, sería un diario. ¿Cuánta gente tenés trabajando dentro de la cocina? Unas, unos cuantos. No, no, miren, enfocame, Tommy, mirá ahí. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, con una persona que está atrás. Ocho personas mínimo. Sí, sí. Y bueno, más la persona que está en limpieza, más las chicas de sala. Somos un equipo amplio, efectivamente. Somos un equipo de la temperatura única manera de hacer las cosas bien, ¿no? Y de intentar afinar y buscar la excelencia sin manos es difícil, ¿no? ¿Cuál es para vos el secreto del éxito en lo que estás haciendo vos? Yo creo que lo que hago yo y lo que hace todo el mundo, ¿no? Yo creo que el secreto del éxito es la pasión y hacer lo que te apasiona y lo que te gusta. Trabajas a lo largo de tu vida muchas horas como para hacer algo que no te gusta, ¿no? Y yo creo que al final eso es el primer paso. Sobre todo tener una visión también muy de producto local, muy de cocina de proximidad, cocinar un poquito lo que es tu paisaje, tu entorno y formar parte de él, ¿no? Y al final, si unes todo eso, al final el resultado suele ser apetecible. Me encanta. Me dijiste que tenías un argentino trabajando en la cocina. Efectivamente. Está ahí disimulando. Allá, mirá, firmámelo en argentino. ¿Cómo llamas? ¿Hombre? Juan. Lo tenemos a Juan. ¿Hincha de Vélez? ¿Hincha de Vélez? Tan puntero, ¿sí? No, tan puntero. Están inéditos. Mirá la cara de felicidad que tiene Juan porque sabe que... Sí, pero suele durar poco esa felicidad. ¡Oh! Acaba de llegar esta empanadilla de lechón celta. ¿Por qué de lechón celta? Porque es una especie autóctona de la región. Esta empanadilla, que viene seguramente con alguna hierba aromatizante, dicen que se tiene que comer con esta salsita agridulce. Miren, crocante, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Cómo va a ser ahí? No, no, miren esto. Esto significa que está hecho a mano. Aquí, un poquito de... Y ahí va. ¿La gozana pedí? Ostras, como dirían acá. Un sabor tan particular, amigos. Un gustito medio silvestre, pero muy tenue. Crocante. La masa de la empanadilla es muy parecida a la empanada argentina. La carne es increíble. Arrancó con un día. Un día. Y no quiero exagerar con lo que les voy a decir. De las mejores empanadas de carne que comí en mi vida. Algo importantísimo, amigos. La bebida, como el pan, lo reponen de manera automática. O sea, los mozos recuerdan qué es lo que vos estás bebiendo y que la panera esté siempre completa. Entonces, yo estoy tomando agua con gas y limón. Termino de tomarlo, automáticamente vienen y sirven más. ¿Qué es? Uf, acaban de prender la luz. Es un detalle nuevo. Y esto parece ser un pan con setas, ¿no? Aceituna negra. Ah, con aceituna negra. Miren. Vamos con el entrante. Habíamos pedido el arroz. Veo algunos frutitos de mar. Parece el arroz de risotto. Vamos a probarlo bien especiado. Con un poquito de... A ver. La cantidad justa. El punto del arroz. Como tiene que estar apenas, pero apenas crocantito afuera. Y adentro tierno. La salsa muy suave, muy ligera. El fruto de mar se deshace en la boca. La verdad, les voy a decir una cosa. Yo le pongo a este plato un 8.59 porque viene muy arriba todo. Y la verdad que está muy, muy rico. Plato más que lindo. Fíjense, irregular. Con su borde dorado. Pareciera fileteado. Canelón de gallo de corral. A ver. Este tipo, acá donde te das cuenta que la carne, para que la vean bien, para que la aprecien. Si uno dice pollo es mucho más claro que esto. Un poquito más oscuro. Pero bueno, es gallo. Que se siente en el sabor. Es un sabor más silvestre. Esta salsita es espectacular. Y el canelón es más como babel. Fíjense, no es seco. Tiene como una especie de hervor. Ahora vamos a probar la tarta de la abuela. La verdad no sé qué tiene, ¿no? Y, por otro lado, la tarta de queso de señor de Micheli. Y no se la vamos a asesinar. Porque, obviamente, estoy comiendo dos postres. Pero era como para hacer la comparación. Esto era de una especie de mousse de chocolate. Vamos a comerlo todo junto. Con una especie de... Bueno, no sé parar, ¿verdad? La masa de abajo es como una crema catalana más sólida. Alberto. Ay, Alberto. Eso dijo Cristina. Qué afato, Alberto. No, ¿qué es esto? Es una locura. El chocolate es como si fuese una mousse muy cremosa de 70% cacao. Nada. Ahora te voy a dejar para que lo pruebes. Alberto está en punta. Vamos con el pastel de crema. No, no, el queso. El pastel de queso. Tarta de queso. Tarta de queso sube. Sí. Le voy a decir una cosa. No es... No es... De mis gustos favoritos. Tiene un contraste muy particular. Muy fuerte, ¿eh? Es un contraste muy fuerte con el que te vas a encontrar. El queso es agrio. El higo le da ese dulzor que necesitas para equilibrar esa acidez. Yo le doy un 7 porque es un gran plato gourmet. Pero no es de mi gusto. Y a este le voy a poner... Puto 10 Alberto. Le voy a dar 10 Albertos. No, no, no. Vamos a decir la verdad. El espresso murió. Pero es como se debe terminar una cena de este tenor. ¿Una cena? Detalle. No, la falta de sueño es total. Un almuerzo de este tenor. Vas a arrancar un buen temprano. Quería mostrarles este detalle. Miren el azúcar. La morena, ¿no? Obviamente. La verdad que la experiencia espectacular. 35 euros per cápita. Y la bebida la llenan todas las veces que vos dejes el vaso vacío. La verdad, Alberto. ¿Qué decirte, Alberto? 10 de 10. ¿Sos todo lo que no es el de Argentina? Todo lo tenés vos. La verdad, se lo recomiendo. Si vienen a Vigo, una hermosa ciudad. Primero tienen que ir a ver al Celta de Vigo. Y después tienen que venir a comer a lo de Albert. Está en la parte céntrica. Van a poder recorrer el casco histórico. Y encima van a tener la posibilidad de comer en una estrella Michelin por 35 euros. Y ahora sí, vamos a bajar realmente el mensaje de lo que es Alberto. Porque es posta, es algo importantísimo. Él trata de llevar los sabores de su región. Los sabores que representan de dónde es él. Y además, le da la posibilidad a cualquiera de poder disfrutar de una estrella Michelin por 35 euros. Que es un lujo que muy pocas personas del mundo se pueden dar. Y que hoy está más barato incluso que ciertos restaurantes que una sola persona paga 50 euros. Ustedes pueden tener la posibilidad de comer una estrella Michelin por 35 euros. La comida es excelente. La materia prima es excelente. La atención es espectacular. Y bueno, no tengo más nada que decir. Le vamos a poner un 9.50 a la experiencia. Y ese 50, la verdad, no sé por qué no se lo voy a poner. Creo que el café. Creo que el café porque a mí me gusta el café de una manera muy fuerte, muy particular. Yo tomo el espresso italiano, el ristretto, como llaman en Argentina. Lo único. Pero después, 9.50 a la 10 me parece un montón. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like. Y nos vamos a seguir viendo. No sé cómo me filmás, pero no cortás el video. No sé cómo me filmás.